El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional Surcoreana insistió ante el Parlamento en que Seúl trabajará para que Washington y el régimen de Pyongyang logren mantener un diálogo constructivo. Las palabras del jefe, cuya oficina depende de la presidencia surcoreana, llegan justo después de que Estados Unidos asegurara que el régimen canceló en el último minuto una reunión concertada entre el vicepresidente Mike Pence y la delegación norcoreana con la que coincidió hace diez días en los Juegos Olímpicos que se celebran en Corea del Sur. Los Juegos que se celebran en el condado surcoreano de Pyongyang han deparado el mayor acercamiento en años entre las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, y Seúl se ha mostrado convencido de que esta dinámica puede contribuir a que Estados Unidos y el régimen de Kim Jong-un se sienten a hablar. Aunque Washington ha parecido mostrarse más escéptico al respecto, la Casa Blanca confirmó este miércoles que Pence tenía previsto reunirse en Corea del Sur el pasado 10 de febrero con Kim Jo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, y con el presidente honorífico de Corea del Norte, Kim Jong-nam. Según adelantó el diario Washington Post, los representantes norcoreanos habrían cancelado el encuentro con dos horas de antelación porque, bajo su punto de vista, Pence utilizó el viaje a Corea del Sur para anunciar sanciones más duras y agresivas contra Pyongyang. Seúl espera ahora poder aprovechar la visita que esta semana realiza Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los Juegos de Pyeongchang para seguir impulsando la idea de un acercamiento entre Washington y el régimen.